En la noche del pasado sábado y como respuesta al ataque contra su embajada en Damasco, que acabó con la vida de siete personas, incluyendo militares de alta graduación, Irán lanzaba 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos sobre Israel. A pesar de que el imponente sistema de defensa antimisiles israelí llamado Cúpula de Hierro ha existido, eso sí, por los sistemas complementarios que desplegaron Estados Unidos y Reino Unido, Israel consiguió destruir el 98% de los artefactos y los daños materiales y humanos fueron mínimos. Bueno, a pesar de eso a nadie se le escapa que la escalada bélica en Oriente Medio ha cruzado una nueva y significativa línea. En primer lugar, ¿por qué hace décadas que Irán no atacaba directamente a Israel en lugar de hacerlo a través de sus operativos afines en Líbano, Siria u otros países de la región? Pero también por el significado político y comunicativo que reviste el ataque iraní. Del mismo modo que el asesinato por parte de Israel de los siete trabajadores de la ONG del chef José Andrés, con su tez blanca y su pasaporte occidental, tuvo un impacto muchísimo mayor en el ecosistema mediático y político de los países ricos que el asesinato diario de muchísimos más civiles palestinos en Gaza, no es lo mismo contemplar los bombardeos y la destrucción a la que el ejército genocida de Israel nos tiene acostumbrados en la franja, no es lo mismo ver cómo llueve fuego sobre los ciudadanos de un país pobre y oprimido que contemplar el estallido de decenas de misiles sobre los cielos de Tel Aviv, una rica metrópolis llena de rascacielos de cristal y muy parecida a cualquier gran urbe europea o norteamericana. Quizás los drones y los misiles iraníes no consiguieron esta vez traspasar la cúpula de hierro, pero no es un hecho menor que hayan surcado aproximadamente mil kilómetros desde su lanzamiento hasta su objetivo cruzando los cielos de Irak, Siria, Jordania y Líbano y hayan estallado pocos metros por encima de las cabezas de millones de ciudadanos de clase media de un país rico y aliado histórico del hegemón norteamericano. Es absolutamente evidente que la escalada bélica en Oriente Medio tiene su origen en el genocidio de los palestinos de la franja de Gaza y es igualmente obvio que no solamente Israel tiene una importante responsabilidad. Si aceptamos el relato occidental hegemónico que dibuja a los Estados Unidos, a la OTAN y a la Unión Europea como los defensores planetarios de la libertad, la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos, entonces lo que tendrían que haber hecho en los primeros días de la operación militar de Israel en Gaza, en cuanto todo el mundo pudo comprobar su naturaleza de crimen contra la humanidad, es implementar inmediatamente todo un paquete de acciones diplomáticas, económicas y militares para detener a Netanyahu y frenar la matanza de palestinos. Sin embargo, y para vergüenza eterna del mundo rico, lo que hizo Estados Unidos y todos y cada uno de los países de la Unión Europea fue todo lo contrario. Mientras limpiaban su imagen con tímidos llamamientos a garantizar la ayuda humanitaria y la protección de los civiles, siguieron dando toda la cobertura material y económica a Israel y para que pudiera proseguir con los asesinatos masivos. Si hoy asistimos a una preocupante escalada bélica en Oriente Medio y nuestros países reciben a través de las pantallas preocupantes señales de que la guerra está cada vez más cerca de Gaza, es porque Israel se ha embarcado en uno de los más pavorosos genocidios de las últimas décadas. Pero también porque los Estados Unidos y la Unión Europea no han hecho nada para evitarlo. Bueno, esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogenova. Mientras tú, cambiando de champú cuando va a estallar la Tercera Guerra Mundial, que decía Sabina cuando era Sabina. Irene Zugasti, buenas tardes. ¿Qué tienes preparado hoy? Buenas tardes, pues yo traigo los datos referentes a esta operación promesa verdadera y a las reacciones que ha desencadenado en todo el mundo. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver cómo están marcando la prensa occidental, europea, estadounidense también, bueno, pues esta represalia de Irán por el ataque de Israel contra su embajada y algunas señales que yo creo que permiten hacerse una idea de lo que puede venir ahora. Ina Finogenova, recién llegada de México, entrevista alguna vez a alguien no tan importante, pero también la gente tiene derecho a que les entreviste, algún opositor o algo. No, toda la gente que tiene nuestra plataforma es importante de alguna u otra forma para nosotros. Bueno, pues contenta de estar aquí confirmando una y otra vez que en la base tuvimos razón cuando dijimos hace unas semanas que estamos ya en medio de una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Parece que está en marcha. Totalmente. Bueno, y para hablar de ello vamos a contar hoy con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Buenas tardes, Pablo. Pues la madrugada del sábado al domingo 14 de abril, Irán lanzó alrededor de 300 proyectiles, unos 170 drones y más de 120 misiles balísticos y 30 de crucero contra Israel. La operación fue bautizada como promesa verdadera y ha sido un ataque anunciado previamente desde Teherán que no ha tenido víctimas mortales. No obstante, sacó a Biden de su retiro de fin de semana y reunió en apenas 24 horas a los líderes del G7 y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sesión extraordinaria. El ataque iraní sobre Israel, como se repite en la mayoría de los medios de comunicación, no tiene precedentes y ha hecho saltar todas las alarmas sobre la anunciada escalada en la región seis meses y una semana después, no lo olvidemos, del inicio del genocidio israelí en Gaza. Hemos escuchado mucho eso de que no tiene precedentes porque es la primera vez que la República Islámica de Irán golpea directamente territorio israelí, pero lo que tampoco tenía precedentes es el ataque a la representación diplomática de Irán en Damasco el pasado 1 de abril, un ataque en territorio soberano de Irán. Eso es, de hecho, la operación promesa verdadera ha sido la respuesta de Irán frente al ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco el pasado 1 de abril y en el que sí que hubo víctimas mortales, 13 de hecho, entre ellas algunos miembros de la Guardia Revolucionaria. Según Teherán, dos de ellos eran de los más altos cargos militares que tenía Irán en Siria, al-Zahedi y Haishraimi. Para que nos hagamos una idea del rango de estos objetivos militares, al-Zahedi sería el mando directamente inferior al comandante iraní Soleimani. Si os acordáis, Soleimani era considerado la mano derecha del líder supremo de Irán, de la Ayatollah al-Hameini, y fue asesinado en un ataque selectivo con drones estadounidenses el 3 de enero de 2020 en Bagdad, Irak, por orden del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, que la gravedad y el objetivo de Israel al atacar la embajada iraní era evidente. La justificación israelí del ataque al consulado iraní en Siria, recordemos, el pasado 1 de abril, según el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, era actuar en todas partes todos los días para impedir la acumulación de fuerzas de nuestros enemigos. Pero lo cierto, como apuntaba esta mañana en el diario .es Olga Rodríguez, es que Israel, con ese movimiento, buscaba una respuesta militar iraní para garantizarse el apoyo de sus aliados y desviar la tensión de la masacre en Gaza. De hecho, el think tank británico Chapman House afirma que el ataque del 1 de abril era, cito literal, la señal más clara hasta ahora de la determinación de Israel de cambiar las reglas de enfrentamiento del conflicto y descabezar al régimen iraní. Como estuvimos viendo la semana pasada, el relato mediático sobre el ataque a la embajada calentaba la idea escalada también desde los propios medios iraníes. Y tras ese ataque a la embajada, la República Islámica de Irán ponderaba si responder y así arriesgarse a una guerra regional o dejar pasar la agresión de Israel, ahondando así en la impunidad de sus actuaciones frente a la legalidad internacional. Irán ha ido modulando estos años su apoyo a Hamas, subrayando que no está en su interés entrar abiertamente en una guerra y respondiendo a través de sus fuerzas delegadas. Pero este ataque, el del 1 de abril en la embajada, cambia las tornas. Aparentemente, y según fuentes diplomáticas, Irán se mostró dispuesto a renunciar a una respuesta militar a cambio de un alto fuego en Gaza. Pero Estados Unidos, Francia y Reino Unido activaron su poder de veto el pasado 4 de abril en el Consejo de Seguridad para evitar una condena a esos ataques en Naciones Unidas. Entonces, el ataque a una embajada, violando la Convención de Viena y con víctimas mortales, eso no merece una condena unánime del Consejo de Seguridad, sino el silencio o, en todo caso, el desdén de muchos líderes occidentales. Pero ayer mismo, esos mismos líderes occidentales se apresuraron a condenar con contundencia el ataque de Irán, aunque no haya tenido víctimas mortales. En fin, vaya con el doble raserito. Y peor aún, si tenemos en cuenta que en los últimos meses Israel sí que ha bombardeado territorio sirio, libanés, palestino, de otros estados también, enseguida lo veremos, el mencionado consulado iraní en Damasco, eso sin contar también con los ataques británicos y estadounidenses contra Yemen. Y volviendo al ataque de este fin de semana y sus causas, Irán advirtió previamente a Jordania e Irak de que llevaría a cabo ataques literalmente limitados y en defensa propia y el aviso, lógicamente, también le llegó a Washington. La gran mayoría de misiles fueron, de hecho, interceptados y tras el ataque, la representación iraní ante Naciones Unidas señaló que la acción militar en Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco y se amparaban en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El asunto puede darse por concluido, decía Irán. Sin embargo, y cito también literalmente, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa y añadía en un tuit en mayúsculas es un conflicto entre Irán y el régimen rebelde de Israel del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado. El artículo 51 básicamente habilita a los miembros de las Naciones Unidas a la defensa en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad no se haya reunido o acordado algo al respecto de la agresión inicial. Para este caso, el bombardeo de la embajada iraní en Siria. Avisa también de que la acción de legítima defensa debe ser comunicada al Consejo de Seguridad, algo que, según Teherán, se hizo con 72 horas de antelación. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel daban a conocer que habían interceptado el 99% de los lanzamientos efectuados por Irán gracias a la conocida como cúpula de hierro que me hiciera antes Pablo, el potente escudo antimisiles israelí, y lo celebraban en sus redes sociales como un gran éxito militar. Aunque el mérito de tan buenas cifras, de las que presume Israel, no es exclusivo de sus fuerzas armadas, sino que muchos de los misiles fueron derribados, de hecho, por Estados Unidos, por Reino Unido y por Jordania, cuyas baterías aéreas participaron en la defensa de Israel. Y otros países como Francia también dieron apoyo técnico con radares. Francia y Reino Unido, faros de Occidente, capaces de pararle los misiles a Irán, pero a la población gazatisitiada y masacrada, a eso solamente pueden lanzarles unos paquetitos de ayuda humanitaria por el aire, eso sí con el permiso de Tel Aviv, en fin. No obstante, algunos de los misiles balísticos sí alcanzaron sus objetivos y dañaron la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, que es desde donde aparentemente fue lanzado el ataque contra el consulado iraní en Siria. Pero aunque Israel presuma de resultados militares, el hecho es que está en una situación muy complicada. No ha logrado la liberación de los rehenes seis meses después de iniciar el genocidio, y el apoyo interno a Netanyahu es cada vez más frágil. Y además, su imagen internacional, como el estado genocida que es, pues está costándole caro a su gran aliado, a Washington y a Joe Biden, de cara a las elecciones norteamericanas que serán el próximo noviembre. Y su apoyo, de hecho, se había suavizado las últimas semanas, o al menos así parecía en el relato. Con lo cual, escalar el conflicto podría generar a Israel y al gabinete de Netanyahu una nueva oleada de simpatía internacional frente al eje del mal iraní y evitar que flaquee el envío de armamento y los apoyos diplomáticos occidentales. La escalada, de hecho, podría ser la forma de Tel Aviv para presentarse al mundo de nuevo como una víctima y no como un exterminador. Y alejar el debate de Gaza para llevarlo a un escenario regional de mayor complejidad, incluso pese al coste que sería asumir un conflicto prolongado con Irán. Estados Unidos ya ha dejado claro que no apoyará un contraataque israelí, pero Biden acaba de instar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a que dé luz verde a la ley bipartidista que aprueba el nuevo paquete de ayuda militar extraordinaria para Ucrania e Israel. Al fin y al cabo, es Washington quien marca el ritmo. Como apuntaba a los compañeros de Descifrando la Guerra, quizá Joe Biden ha necesitado recordarle a Netanyahu lo que le dijo el presidente Bill Clinton en 1996. ¿Quién coño se cree que es? ¿Quién es la jodida superpotencia aquí? El mundo basado en reglas lo llaman, pero son siempre las reglas a medida de los mismos. El hecho es que las reacciones a este ataque han escenificado reuniones al más alto nivel en Occidente, dejando clara la gravedad de la reacción iraní a ojos de Occidente. Eso es, tras el ataque, tanto el G7 como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han convocado reuniones de urgencia. Por un lado, Giorgia Meloni, que es la que ocupa la presidencia de turno del G7, ha convocado una reunión por videoconferencia, y tenéis la imagen, que tuvo lugar ayer domingo. En todo caso, Joe Biden ya había avanzado que pediría una reunión urgente de este mismo organismo con el objeto de coordinar una respuesta diplomática, aunque el primero, el presidente estadounidense, ya había garantizado su apoyo a Israel. En la reunión del G7, que recordemos está conformado por Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Francia y Canadá, y la UE, la Unión Europea, es miembro de facto por tener representación política permanente dentro del mismo, ha condenado de forma unánime el ataque de Irán. El mismo G7, estás diciendo, esos mismos que nunca han condenado al genocidio en Gaza. Sí, sí, el mismo, el mismo. Así lo ha expresado Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y participa en la videoconferencia a través de la red social X. Junto con los líderes del G7, condenamos, dice, unilateralmente, el ataque sin precedentes de Irán contra Israel. Todas las partes deben actuar con moderación. Continuaremos todos nuestros esfuerzos para trabajar hacia la desescalada, poner fin a la crisis en Gaza lo antes posible, en particular mediante un alto al fuego inmediato, marcará la diferencia. La situación en Oriente Medio, incluido en Líbano, se debatirá en el Consejo Europeo la próxima semana. Y además, parece ser que la videoconferencia no se quedó solo en una condena unánime, sino que tuvieron casi una hora de conversación para considerar la posibilidad de declarar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de la República Islámica, y valorar la posibilidad de imponer más sanciones todavía sobre Terán. Lástima hoy a que no les dio tiempo para profundidad sobre el genocidio en Gaza también, y por condenarlo. Supongo que nunca hay tiempo para todo, ¿no? Israel solicitaba el domingo la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ha afirmado que Irán ha cruzado todas las líneas rojas. Líneas rojas cuando llevan 33.500 personas asesinadas. Sí, y la reunión del Consejo de Seguridad ha sido intensa. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, abría la sesión afirmando que Oriente Próximo está al borde del abismo y que el pueblo de la región afronta un peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Israel afirmaba que les asiste el derecho legal a responder y ha comparado el régimen teocrático de Terán con el III Reich y a Ayala Yatolá al-Hameini con Adolf Hitler. Le dijo la sartén al cazo, que dice el dicho. Por su parte, el número 2 de la representación de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha condenado que en los más firmes términos el ataque a Israel y ha hecho responsable a Irán en toda su extensión del ataque de Hamas del 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza, según ellos. Irán ha respondido, por su parte, que no busca la escalada ni la guerra en la región de Oriente Medio, pero al mismo tiempo ha vuelto a situar una advertencia clara de que, cito literal, no dudará en responder ante cualquier amenaza o agresión de acuerdo con la ley internacional. De hecho, Irán amenaza con multiplicar por 10 los ataques que reciba de Israel, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y vamos con más reacciones. La de China. China ha pedido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la resolución del conflicto palestino-israelí mediante la implementación de la solución de dos estados para acabar con las tensiones regionales y salir de lo que ha llamado círculo vicioso de inestabilidad. En el otro extremo, sin embargo, tenemos a Alemania, que ha pedido este domingo imponer sanciones más duras contra Irán tras su ataque contra el territorio israelí. ¿Y tú? ¿Qué nos puedes contar de las reacciones desde Europa? ¿Algo nuevo bajo el suelo o lo de siempre? Bueno, no mucho. En línea con todas las enérgicas condenas de los líderes del norte global y que contrastan con el silencio contra las agresiones de Israel en Gaza a diario. Vaya, en su línea, el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, nuestro jardinero favorito, Josep Borrell, ha transmitido la condena de la Unión Europea al inaceptable ataque de Irán a través de la red X, diciendo que es una escalada sin precedentes, dale con los precedentes, y una amenaza grave a la seguridad de la región. La Organización de Estados Americanos, más que una condena, ha hecho un trabalenguas a través de un comunicado de su secretaría general, decía, entre otras cosas, reconociendo que los pueblos del país agresor son muchas veces la primera víctima del agresor, los pueblos agredidos necesitan la paz más que el agresor que se la arrebata, que nos la arrebata a todos. Por eso hemos condenado cada agresión perpetrada por quien sea Irán ahora, Rusia antes, nos duele cada víctima, nos preocupa que cualquier conflicto actual escale y las víctimas se multipliquen. Debemos asegurarnos siempre que la paz sea el único camino posible. Bueno, luego tenemos también, por supuesto, a quienes buscan ser alumnos aventajados del sionismo y convertir un país tradicionalmente neutral en todas las guerras, como ha sido Argentina, en las guerras mundiales, en un actor beligerante. Javier Milei, que publicó en su cuenta en X un comunicado oficial en el que expresaba su solidaridad y compromiso con el Estado de Israel y, de hecho, iba más allá, hacía hincapié en el derecho de defensa y en su respaldo enfático y sin fisuras al Estado de Israel en el ejercicio de ese supuesto derecho de defensa para mantener su soberanía. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, la embajadora de Israel en España agradecía encarecidamente a Alberto Núñez Feijó, líder del PP, su solidaridad. Feijó condenaba en X el ataque indiscriminado a Israel anunciando que Irán amenaza la estabilidad de Oriente y que España debe trabajar con sus aliados para estabilizar la situación. Y, de vuelta, la embajadora recordaba en su tuit de agradecimiento al Partido Popular que hoy todo el mundo libre debe estar junto a Israel contra el eje del mal iraní. Y Pedro Sánchez se pronunciaba no en uno sino en dos tuits en los que expresaba su preocupación por una escalada regional del conflicto y su condena a toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. Además, hacía una llamada a una respuesta responsable y contenida eligiendo la vía diplomática para la resolución de conflictos. Todo esto, como decía en su tuit, tras una larga y angustiosa noche. Una larga y angustiosa noche, como las 190 angustiosas noches que llevan ya en Gaza abajo el genocidio. Recordemos las cifras. 33.600 personas asesinadas, 70.000 heridos y heridas, y entre ellas más de 14.500 niños y niñas y 6.000 niños y niñas heridos, 140 periodistas asesinados y 485 víctimas mortales entre el personal médico, además de 2 millones de personas desplazadas. Decía Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas, que es autora del informe a la atomía de un genocidio, que ella esperaba que la respuesta iraní al bombardeo de su embajada no escalase en una guerra total y urgía a todo el mundo a mantenerse comprometido para frenar el genocidio israelí en Gaza y su brutal violencia también en Cisjordania. Es el único camino hacia la paz en la región, decía, hacia la paz en la región y más allá. Como ha dicho hoy mismo Olga Rodríguez, desde el inicio de la ofensiva israelí contra la franja hasta hoy, la diplomacia internacional ha sabido que la clave para impedir una guerra regional es un alto el fuego inmediato en Gaza, la negociación para el intercambio de rehenes, el fin de la ocupación israelí y un acuerdo de paz justo. Estamos viendo operar el doble rasero de Occidente y la carta blanca a Israel como aliado occidental. No hay un mundo basado en reglas. La regla es la que les convenga para seguir siendo dueños del mundo. Que no nos distraigan ni desvíen nuestra atención. Aquí, en Canal Red, lo tenemos clarísimo. No vamos a dejar de hablar de Palestina. Gracias, Tugas. Pagando el precio más alto. Manu Levin. Como siempre, Pablo. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Titular del periódico, 12 de octubre. Israel bombardea y deja fuera de servicio los principales aeropuertos de Siria. Voz de América, 22 de octubre. Israel bombardea Gaza, Siria y Cisjordania. Titular de Contexto, 2 de enero. Israel ataca la capital de Líbano. El Confidencial, 14 de enero. Estados Unidos y Reino Unido bombardean a los UTIs en Yemen por tercer día consecutivo. Radiotelevisión Española, 3 de febrero. Los bombardeos de Estados Unidos en Irak y Siria dejan decenas de muertos y elevan la tensión en la zona. Deutsche Welle, 26 de febrero. Israel bombardea el este de Líbano. Cadena Ser, 30 de marzo. Ascienden a 46 los muertos en Siria tras sufrir el peor ataque israelí de los últimos tres años. EITB, 1 de abril. Cuando Israel atacó el consulado de Irán, lo tratamos aquí el jueves. Titular de EITB. Israel bombardea el consulado iraní en Damasco y mata a dos generales de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ataque ha provocado al menos ocho muertos y grandes daños. Se han contabilizado ya 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año. Se han contabilizado 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año, decía la televisión pública vasca hace 15 días. Y ya veis que Siria es solo uno de los estados atacados por Israel en decenas de ocasiones en los últimos seis meses. Quería empezar leyendo todos estos titulares para recordar precisamente esto, que de forma complementaria a su genocidio en Gaza y a los asesinatos constantes en Cisjordania, el Estado de Israel y sus aliados llevan meses bombardeando sistemáticamente en cuatro países diferentes. Irak, Siria, Líbano y Yemen, más ahora el consulado iraní en Damasco. Y aquí no pasa absolutamente nada. Está completamente normalizado que eso suceda y que Israel bombardea a todos sus vecinos. Pero si uno de esos países responde, entonces paren las rotativas que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Esa diferencia abismal entre las nulas reacciones políticas y mediáticas a los bombardeos permanentes de Israel contra todos sus vecinos y las rasgaduras de camisa por, en este caso, una respuesta de Irán, son un signo clarísimo de hasta qué punto está completamente naturalizado que unos tienen derecho a atacar y a matar a quienes les dé la gana, pero que si hay una respuesta a las agresiones, eso supone cruzar toda la línea roja. Una respuesta que, además, conviene recordarlo en el día de hoy, ha sido sin víctimas, según sepamos. Según todas las informaciones que tenemos, parece que no ha muerto nadie o que al menos no han muerto civiles, ningún civil, ¿no? Parece, afortunadamente, en este contraataque iraní, a diferencia de los ataques de Israel contra todos los países antes mencionados, los que siempre ha habido víctimas mortales y eso por no hablar de Gaza, por supuesto. De hecho, en la propia manera de enmarcar por parte de los grandes medios de comunicación la respuesta iraní a Israel, ya hay trampa, porque en la mayoría de los titulares el marco es Irán ataca a Israel. Claro que es verdad, pero lo correcto, en todo caso, sería decir que Irán contraataca a Israel o responde a Israel. Este no es un detalle menor porque dónde se sitúe el inicio de las cosas es siempre muy importante. Esto es, en cierto modo, como lo del 7 de octubre. No es lo mismo que el marco sea que jamás atacó a Israel el 7 de octubre y que se sitúe ahí el acontecimiento inicial de todo lo que sucede. Qué decir la verdad, que en todo caso la resistencia palestina contraatacó a Israel el 7 de octubre tras décadas de ocupación, opresión, apartheid y genocidio continuado del pueblo palestino. Claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? La prensa occidental, como sabemos, ha hecho mucho trabajo en estos meses para que el marco mental sobre Gaza sea el primero, que aquí todo empezó el 7 de octubre y que Israel se está defendiendo, y ahora están haciendo básicamente el mismo relato. Irán ha atacado a Israel y ahora a ver cómo responde Netanyahu. Seguro que todos y todas lo hemos visto este fin de semana, pero algunos ejemplos de esto. Irán ataca a Israel, tituló el diario Ash, sin mencionar ni una sola vez en su noticia el ataque previo de Israel contra el consulado iraní. Antena 3, ataque Irán-Israel en directo. Euronews, venganza geopolítica o ideología. ¿Por qué atacó Irán a Israel? El país, Irán cruza una línea roja con Israel para ganar fuerza en Oriente Próximo. BBC, Israel repele un ataque sin precedentes de Irán que eleva la confrontación en Medio Oriente. Vamos, que Israel siempre se está defendiendo. Aunque bombarde cuatro países y quienes elevan la confrontación y cruzan las líneas rojas con ataques sin precedentes siempre son los demás. Israel se defiende. Así funciona. Y es elocuente, en mi opinión, lo del ataque sin precedentes porque tiene casi un doble sentido aquí. Porque por un lado describe la realidad que es la primera vez que Irán lanza misiles y drones desde su territorio contra territorio israelí. Eso es un hecho insólito. Pero por otro lado, casi es una enunciación involuntaria del marco mediático que se pretende instalar aquí. Un ataque sin precedentes, como el de jamás del 7 de octubre. Es decir, un ataque sin elementos previos que lo expliquen o que lo motiven. No una respuesta, que es lo que es en todo caso, sino un acontecimiento sin antecedentes, sin precedentes, que es inaugural de una serie de cosas que empiezan a pasar a partir de ese momento. Este es el principal elemento que habría que analizar, en mi opinión, del relato que se pretende construir sobre la represalia iraní contra Israel. Porque si finalmente todo esto deriva en una guerra internacional, ese será el casus belli que la propaganda occidental va a erigir. No que Israel arrastró al mundo al desastre, sino que Irán atacó a Israel. Así que muy importante, creo yo, este punto. Dicho todo esto, pasemos a otra parte del análisis, porque hoy en la prensa también hay señales, lo adelantaba al principio, que permiten al menos abordar la respuesta a la pregunta que da título a este programa de hoy, que es la que nos hacemos también hoy millones de personas en todo el mundo, y es que ahora qué va a suceder. Hay, por ejemplo, una pieza en Le Grand Continent que ha publicado una información titulada ¿Por qué atacó Irán a Israel? Comprender la doctrina de la nueva ecuación, en la que traduce al español la posición del militar de más alto rango del ejército iraní, Mohamed Hossein Baqueri, que plantea que esta respuesta de Irán, que asegura que no tiene intención de tomar más medidas, salvo que Israel los vuelva a atacar de nuevo, que con esta respuesta Irán buscaría establecer un nuevo marco de relación en la región, un nuevo equilibrio, dice este militar iraní. Consideramos que esta operación ha tenido éxito y ha terminado, no tenemos intención de continuarla, pero si el régimen sionista emprende cualquier acción contra la República Islámica, ya sea dentro del país o contra centros pertenecientes a Irán, en Siria o en cualquier otro lugar, la próxima respuesta será mucho más significativa. Esta es la expresión, dice este militar, de una nueva doctrina que proponemos denominar la nueva ecuación. Para Teherán se ha cruzado definitivamente un umbral. Con esta operación se ha establecido una nueva ecuación. Si el régimen sionista ataca, será contraatacado desde Irán. En este sentido, el contraataque iraní se interpreta como un golpe en la mesa de Teherán en su relación con Israel. Así es, y todo el mundo da por hecho que ahora puede haber una escalada de consecuencias imprevisibles en función de lo que decide hacer Israel. Crecen las menciones a una tercera guerra mundial en la prensa, y a ese respecto, dos comentarios. Por un lado, hay señales de que, tal y como explicamos aquí en el programa del jueves, la confrontación con Irán buscada por Israel le sirve a Netanyahu para cambiar el marco actual que es el del genocidio en Gaza a un marco de choque de civilizaciones que produce un nuevo cierre de filas de las potencias occidentales con Israel. De hecho, a raíz de la represalia iraní de este fin de semana, Estados Unidos ha desbloqueado un nuevo paquete de ayuda militar a Netanyahu. Pero, por otro lado, si uno analiza hoy con cuidado el discurso político y mediático occidental, detecta también, creo yo, señales de aislamiento de Israel, de que esta vez, digamos, que no las tienen todas consigo porque se califica el ataque iraní como un ataque medido en el que no se quiso atacar centros de población sino solo infraestructura militar. El propio Josep Borrell lo ha calificado así. También como un ataque, digamos, con pies de plomo que habría que leer como una respuesta inevitable de Irán ante el ataque de Israel pero medida para evitar una guerra que Irán no querría. Como decía el propio Josep Borrell ha hecho declaraciones en ese sentido. En la prensa europea y estadounidense hay también contenidos en esa línea que ponen el foco en la fortaleza antiaérea de Israel interceptando los misiles y drones pero que también refuerzan por otro lado esa idea de que el ataque iraní fue un ataque medido. La razón, la mitad de los 130 misiles balísticos activados por Irán fallaron en pleno vuelo o no se lanzaron. Euronews, Israel neutraliza el masivo ataque lanzado por Irán con drones y misiles. Análisis, esto es una pieza de la CNN, el ataque de Irán parecía planeado para minimizar las víctimas y maximizar el espectáculo. El ataque de Irán parecía planeado para minimizar las víctimas dice nada más y nada menos que la CNN es significativo esto. Yo creo que sí, ¿no? Y tirando de este hilo un montón de contenidos incluso de nuevo en la prensa estadounidense en esta línea de pedir a Israel contención que se la envainen digamos lo cual a priori pues refuerza la idea de que Estados Unidos no querría que esto se convierta en una guerra abierta con Irán. Fijaos, CNN, Israel evalúa cómo responder al ataque sin precedentes de Irán mientras Occidente insta a Netanyahu a evitar una guerra total. CNN, otra vez, Biden dice a Netanyahu que Estados Unidos no participará en un contraataque contra Irán. El diario .es, Estados Unidos afirma que no participará en un contraataque contra Irán junto con Israel. ABC, Estados Unidos busca la desescalada y considera que la defensa de Israel fue una victoria. El mundo, Israel apunta a que la respuesta al ataque de Irán no será inminente. El país, la comunidad internacional urge evitar otra escalada en la región tras el ataque de Irán a Israel. Los líderes europeos y occidentales condenan la agresión de Teherán pero piden contención a todas las partes para no agravar el conflicto. Y una más, como os decía, en la prensa estadounidense de New York Times. Irán acaba de cometer un error. Israel no debería hacer lo mismo. Ahora tiene que haber una iniciativa global, masiva y sostenida para aislar a Teherán, no solo para disuadirlo de volver a intentar semejante aventura, sino también para que Jerusalén no tome automáticamente represalias militares. Es la mejor manera de separar al régimen de su pueblo, tranquilizar a Israel y a los israelíes sobre su seguridad y eliminar la necesidad de una nueva escalada militar regional. Y también, dice The New York Times, es la mejor manera de garantizar que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no arrastre a Estados Unidos a una guerra regional para apuntalar su propia base política en ruinas. Esto dice, insistimos, nada menos que el New York Times. En definitiva, da la sensación, aunque ojo, también podría ser que aquí lo que haya sea simplemente una estrategia de poli bueno o poli malo, pero da la sensación de que las agendas de Israel y de Estados Unidos se han alejado relativamente en las últimas semanas y de que las potencias occidentales contienen la respiración ante la reacción que pueda adoptar ahora Netanyahu. Eso parece, a tenor de todo esto que hemos comentado, estaremos muy atentos por supuesto a lo que suceda en los próximos días y acabamos ya no sin antes comentar lo que están comentando hoy miles de personas en España, en las redes sociales, ha sucedido en Televisión Española, nueva entrevista en la televisión pública a la embajadora de Israel en España de la Al-Play Xavi. Creo que por el momento lo importante es que hemos visto algunas cosas este fin de semana. Primero que nada un ataque salvaje sin precedente sobre Israel y hemos visto por primera vez a Irán que tiene a sus actores delegados en diferentes países alrededor de Israel actuando y es algo muy grave hemos pues logrado derribar a más de 300 misiles de diferentes formas misiles de crucero misiles balísticos drones es algo que nunca hemos vivido y espero que nunca viviremos bueno pues ya lo hemos visto nueva ración de lágrimas de cocodrilos sionistas en la televisión pública tremendo lo que exige la mayoría de la población ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y embargo de armas lo que sigue sucediendo compraventa de armas a Israel e invitaciones a los voceros sionistas para que defiendan el genocidio en televisión española este domingo 21 de abril hay convocada una nueva gran movilización contra el genocidio Israel en Gaza hay que seguir presionando gracias Manu en fin viaje con el inserso Ina Afino Genova Venga vamos Xavi ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Genova Después del ataque nocturno de Irán contra Israel sin víctimas mortales aunque sí con algunos daños como ya mencionó Subas en la base aérea de Nevatim al sur de Israel la pregunta que se hicieron muchos es ¿qué pasa ahora? ¿y ahora qué? ¿una guerra global que arrastrará a todo Oriente Medio un conflicto mayor con potencial nuclear ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno en las últimas horas se publicaron unas cuantas filtraciones en medios estadounidenses y la mayoría se resume en que países occidentales que no tuvieron mucho que decir durante más de medio año observando la masacre israelí en Gaza y que sí fueron rapidísimos condenando a Irán pues ahora buscan evitar una escalada Escribía hoy Olga Rodríguez en el diario punto es que tras el bombardeo israelí contra la embajada de Irán en Damasco Teherán insinuó que una condena al mismo en la ONU podría ayudar a evitar una respuesta militar vamos que existían herramientas diplomáticas para reducir esa tensión y nadie recurrió a ellas menos mal que ahora quieren evitar una desescalada Pues sí según político la administración de Biden insiste en que Israel no responda a ese ataque la palabra respuesta aquí es bastante cuestionable porque con su lanzamiento de drones y cohetes Teherán respondía a su vez al bombardeo de su embajada en Damasco del que hablaba Sugas también en el que Israel asesinó a 13 personas Claro en realidad la palabra respuesta también es cuestionable en sí misma porque las leyes internacionales no contemplan ningún derecho a respuesta o a represalias sino sólo el derecho a la legítima defensa es decir no existe ningún derecho al ojo por ojo por más que se pretenda normalizar Efectivamente y pese a que no exista ese derecho todos especulan con esa respuesta israelí según Axios los líderes de los países del G7 quedaron en intentar convencer a Netanyahu para que no tome ninguna medida en represalia el secretario del departamento de defensa de Estados Unidos John Kirby dijo directamente en una rueda de prensa que Joe Biden no cree que los ataques iraníes justifiquen una ampliación de la guerra y tampoco que esos ataques vayan a provocar un estallido mayor en Oriente Medio y finalmente New York Times publicó citando a funcionarios de Israel que Tel Aviv canceló un ataque en respuesta contra Irán después de una conversación telefónica de Joe Biden con Netanyahu claro porque la última palabra casi siempre la tiene Washington que no ha querido parar la masacre de palestinos en ningún momento pero que tampoco parece querer ahora extender mucho el conflicto más allá de Gaza a diferencia de Netanyahu a quien aparentemente sí le convendría extender el conflicto mucho más allá provocar la entrada de otras fuerzas en él concretamente de Irán asegurar el apoyo militar de Estados Unidos y seguir masacrando Gaza con la tensión internacional y sigue exterminando al pueblo palestino impunemente y desarrollando su plan genocida en los últimos meses han sido recurrentes las publicaciones en los medios estadounidenses acerca del temor que tiene Biden de que Netanyahu intente meter a Estados Unidos en una guerra contra Irán Israel obviamente nunca lo declaró públicamente pero parece un objetivo lógico dentro de su modus operandi esos más de seis meses de ataque contra los palestinos demostraron como ya dijimos aquí que Tel Aviv es capaz de masacrar a población desarmada y matarla de hambre pero no es capaz ni de exterminar a Hamas cuya capacidad militar es incomparable con la del ejército israelí ni de lograr la liberación de los rehenes que supuestamente era uno de los objetivos por más que casi nunca lo parezca partiendo de ahí Israel por su cuenta no sería capaz de enfrentarse ni a Hezbollah como no fue capaz de enfrentarla en 2006 con la que ya tiene bueno una experiencia de derrota ni mucho menos sería capaz de enfrentarse a Irán salvo con armas nucleares de las que dispone por cierto una guerra de Israel contra Irán sin apoyo logístico militar financiero y retórico de Estados Unidos no es que no tenga sentido para Israel es que puede llegar a ser catastrófica por lo tanto y porque Estados Unidos evita ese enfrentamiento a qué vienen todas esas publicaciones pintando a Biden como el gran pacificador de Oriente Próximo cuéntanoslo bueno evidentemente no porque Estados Unidos tenga un gran aprecio por Irán y por su pueblo por la humanidad en general sino precisamente por ese cálculo de riesgos y beneficios a Washington no le importaría golpear a Irán pero la pregunta es con qué Irán es un estado hiper militarizado que no vas a destruir con ataques aéreos se necesita un ejército terrestre un ejército terrestre que entre en guerra en un país de 90 millones de habitantes que es la población de Irán pues tiene que ser numeroso mucho más numeroso que el que tiene Rusia para invadir Ucrania por ejemplo tiene Estados Unidos semejantes fuerzas en la región pues no y todo ello con la guerra de Ucrania de fondo que Estados Unidos está financiando y su inquietud permanente por el Asia Pacífico Taiwán y China y teniendo en cuenta que cuando hablamos de Irán también estamos hablando de una eventual potencia nuclear a estas alturas en febrero el Instituto Estadounidense para la Ciencia y la Seguridad Internacional una organización especializada en temas de no proliferación nuclear sacó un informe que concluyó que en un plazo de siete días Irán produciría alrededor de 25 kilos de uranio enriquecido monto equivalente a un tercio de la bomba Little Boy que destruyó Hiroshima según el mismo análisis en un año Irán se haría con un arsenal nuclear en toda regla sumémosle a esto el hecho de que el país ya cuenta con misiles balísticos de producción propia los Sajil entrar en una guerra contra Irán es entrar en una guerra que puede potencialmente volverse nuclear apocalipsis nuclear para salvar a Vivi Netanyahu una alternativa de dudoso interés para Biden claro además de disponer de su propio ejército armamento y probablemente armas nucleares que no se nos olviden los denominados proxys que tiene Teherán en la región que ya han estado actuando contra Israel en estos últimos meses y que es de suponer que por lo tanto en un conflicto mayor tampoco se quedarían de brazos cruzados en este programa les hemos hablado varias veces del denominado Eje de la Resistencia una alianza informal liderada por Irán y compuesta por organizaciones armadas como Hezbollah Hamas los hutíes de Yemen los chiíes de Irak y distintas brigadas en Siria solo el grupo chií libanés Hezbollah cuenta con unos 100.000 soldados centenares de miles de misiles a su disposición vehículos blindados tanques sistemas de misiles tierra-aire hace un mes la organización publicó un informe en el que revelaba que en los últimos meses llevaron a cabo más de mil operaciones militares en la frontera israelí destruyendo cientos de equipos militares y matando o hiriendo a unas 2.000 personas más allá de que estas cifras sean o no reales nos dan una idea de las dificultades que entrañaría para Israel extender más aún el conflicto pese a su evidente superioridad militar e irak es otro punto importante en ese eje de resistencia la invasión estadounidense de ese país provocó la proliferación de diferentes grupos paramilitares uno de ellos son las fuerzas de movilización popular que según Middle East hay el año pasado se convirtieron en la tercera fuerza militar más grande del país ese crecimiento se explica por el respaldo y la financiación de Teheran y hay más facciones chiitas respaldadas por irán en ese país la organización al-badr las brigadas imam-alí y un largo etcétera de denominaciones que incorporan a decenas de miles de milicianos luego están los hutíes de Yemen que comparten objetivos con Irán brigadas de chiitas de Pakistán y Afganistán en fin que el ataque en respuesta que parece ansiar Netanyahu activará decenas de nuevos bumeranes que sumirán la región en nuevas masacres y no debemos olvidar además algo importante que cuando la cosa se pone fea en Oriente Medio todavía más fea de lo habitual las consecuencias luego pueden llegar también hasta París Londres o Madrid sin embargo el propio Irán parece no querer una guerra mayor ya anunció que la misión está finalizada como venimos diciendo si el informe que citamos antes sobre la fabricación de armas nucleares en Irán es cierto entonces Irán necesita ahora tiempo para poder completar sus planes y una guerra los frustraría así que parece que si no va a para garantizar esa absoluta impunidad con la que se ha movido a lo largo de estos meses en definitiva con todo esto podemos entender que si no va a haber un ataque en respuesta más allá de los temas legales que a Israel como sabemos llevan décadas sin importarle lo más mínimo no es porque a Biden le importe mucho el bienestar de la población que vive en Oriente Medio y muchísimo menos porque le importe a Netanyahu es simplemente porque el balance del coste-beneficio les saldría en principio insoportablemente caro a día de hoy porque es una guerra que ven que no pueden ganar a corto plazo sin un gasto desmesurado en recursos y en vidas de sus propias fuerzas gracias compañera hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra Alejandro gracias por atendernos una vez más un placer como siempre Alejandro a tu juicio Irán habría empleado en este ataque todas sus capacidades militares o habrían querido medir y hacer un ataque que evitara víctimas y que evitara daños materiales graves ni de lejos habría utilizado todas sus capacidades eso es algo bien bien conocido porque lo que hemos visto drones misiles balísticos y de crucero son capacidades que ya eran conocidas de Irán de hecho el ataque se ha realizado después de dos semanas con una preparación suficiente en Israel en Estados Unidos y también bueno se ha descubierto por la defensa que ha tenido que llevar a cabo Israel cuál era su arquitectura de seguridad en Oriente Medio al menos para este supuesto ¿por qué digo esto? porque mientras que Irán ya había mostrado este tipo de capacidades en otros conflictos y de hecho se han hecho una de las más populares entre las industrias armamentísticas sobre todo los drones kamikaze lo que nos estamos encontrando es con que Israel ha tenido que mostrar su infraestructura de sistemas antiaéreos la participación que iban a llevar a cabo países como Francia Reino Unido Estados Unidos y Jordania que esto es muy relevante y además hemos visto esas informaciones de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes también habrían participado bueno con filtraciones de inteligencia hacia sus socios occidentales claro esto debilita parcialmente la posición israelí y facilita que en caso de una guerra de mayor escala Irán pueda lanzar un ataque mucho mayor mucho más organizado y apuntando contra objetivos críticos entonces se ha podido aprovechar un ataque que tenía que realizar Irán bajo sus propios pretextos ellos señalaban que era inevitable para dar contundencia dar respuesta a lo del consulado en Damasco y al mismo tiempo no escalar la situación porque se han utilizado muchos canales de comunicación con Estados Unidos para que se pudiera evitar como decís víctimas grandes daños una escalada pero fuera eso lo suficientemente contundente no escalar al conflicto y se pudiera preparar el terreno para reiniciar ese ciclo de ahora si Israel nos ataca nosotros empezaremos a responder de nuevo en mayor intensidad y con esas posibles mayores capacidades Zúgas Hola Alejandro ¿qué tal? buenas tardes pues teniendo en cuenta esto que comentas entonces tú ¿qué respuesta calculas que dará Israel? Bueno eso es complicado porque como creo que también lo habéis comentado en el programa el gabinete de guerra igual que todos los gabinetes que tiene ahora mismo Netanyahu el de seguridad y el de guerra en Israel son un caos el ministro de defensa prácticamente no se habla con el primer ministro en algunos en algunos reportes que han salido en prensa israelí señalan que la relación es nula de hecho ya intentó en su momento destituirle cuando la reforma judicial por erosionar el estado de derecho desde el gabinete del primer ministro porque tiene que contentar también a unos socios extremistas aún más radicales que los que forman parte del gabinete de guerra y aún así en ese gabinete de guerra varios perfiles centristas lo cual bueno podemos pensar que son moderados pero bueno pues ni de lejos tampoco podemos considerar los moderados pero estos perfiles estaban proponiendo que la respuesta a Irán fuera inmediata y fuera en territorio iraní y esto se tendría que haber producido ayer de haber salido adelante y efectivamente la intervención de Estados Unidos de nuevo con una llamada a Benjamin Netanyahu poco después del ataque iraní habría evitado que el ataque israelí se hubiera precipitado ya que probablemente al haber acortado esos ciclos de acción respuesta que se están creando en Oriente Medio pues se podría descontrolar más rápidamente la situación y eso es lo que quiere evitar Estados Unidos para no haberse arrastrado que es una posibilidad bastante real no creo que les convenga la guerra pero menos les conviene que desaparezca su principal socio en la región y con él toda su influencia principal pero tampoco le conviene a Irán y eso lo estamos viendo con una respuesta contundente pero sin escalar así que ahora desde medios estadounidenses hemos visto en la CNN se habla de que la respuesta podría ser similar por parte de Israel es decir atacar Irán pero sin una contundencia que les permitiera escalar la guerra al final de nuevo se está jugando con quién es el que rompe el relato el que tira la primera piedra y el que desata para los medios la guerra regional Buenas tardes Alejandro ¿cómo estás? Algo que bueno que no hemos llegado a comentar durante la sección de los medios pero que es interesante hoy paradójicamente el editorial del diario El País pide paz evitar la guerra que nadie quiere es preciso imponer la diplomacia a la retórica belicista dice el periódico de Prisa lo dice digamos no lo dijo sobre el genocidio con más de 30.000 palestinos asesinados y lo dice ante esta especie de simulacro sin víctimas pero bueno dice que hay que trabajar por la paz te quería preguntar ¿qué línea auguras que van a seguir los medios en España sobre una hipotética escalada hacia una guerra regional? Bueno los medios van bastante de la mano de la línea política de sus respectivos gobiernos o de distintos sectores políticos en cada uno de los países claro estamos viendo en los medios occidentales seguir una retórica muy similar a de los gobiernos occidentales principalmente la línea que se está siguiendo es la que habéis tratado de Israel solo se defiende y tiene derecho a la legítima defensa pero el resto de los actores de la región no lo tienen o son los que dan inicio a las respuestas israelíes si empezamos a analizar cuál es la respuesta de la respuesta probablemente tengamos que irnos a la fundación de ambos estados y eso pues no nos lleva a parte alguna entonces la cuestión ahora mismo se trata de desde los medios de comunicación intentar hacer una labor de explicar cuáles son los intereses de cada actor y no estar señalando cuál es el actor que está actuando maliciosamente que es una cosa interpretativa evidentemente pero por lo que estoy viendo en las líneas políticas que me interesa bastante más ya que los medios al final las reproducen es que le han preguntado incluso al ministro de exteriores británico David Cameron sobre la respuesta iraní y lo ha condenado en los términos más enérgicos pero después le han preguntado qué habría hecho si hubieran atacado un consulado británico o le hubieran atacado a una instalación británica como lo ha ocurrido en Damasco y entonces ha señalado que claro que habría que contestar con contundencia pero no arroja ese derecho a países no alineados como Irán así que yo entiendo que los medios de comunicación van a seguir esta línea por el momento ¿Qué tal Alejandro? Gracias por estar aquí en caso de que el conflicto se vaya internacionalizando ¿qué posicionamientos cabe esperar a nivel regional? Me refiero ¿dónde va a estar Turquía? ¿dónde van a estar los países del Golfo? ¿cómo va a estar esa correlación de fuerzas de apoyos y etcétera? Bueno mira la presencia estadounidense en Oriente Medio es verdad que es más o menos conocida pero cabe señalar que Estados Unidos tiene infraestructura en Turquía en Siria en Irak Kuwait Qatar Bahrein Oman Arabia Saudí Emiratos Árabes Jordania es decir el despliegue de los países árabes y no árabes de la región con Estados Unidos es tal que ahora mismo cabe una gran duda de que pudieran posicionarse en contra de los intereses estadounidenses hemos visto ya que Jordania ha participado en la defensa de Israel hay una pequeña crisis que ha pasado un poco más desapercibida entre Jordania e Irán porque se han acusado de esto de estar Irán acusando a Jordania de haber defendido a Israel y Jordania acusando a Irán de tergiversar esa intención porque lo que harían es defender su espacio aéreo incluso si fuera un ataque israelí por su espacio aéreo yo tengo mis serias dudas de que Jordania por ejemplo fuera a derribar un misil o cualquier proyectil israelí en dirección a Irán es algo que probablemente podamos comprobar con el tiempo pero hay algunos países de la zona de los que he mencionado que sí creo que podrían no permitir a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo o sus capacidades en el terreno todos los que he mencionado en la lista pues Qatar y Turquía son de los países que quizá me encajan menos con una colaboración con Estados Unidos ahora mismo si es para una guerra con Irán pero hay otros que tampoco por ejemplo Siria e Irak que son países donde su presencia militar es no acordada con los gobiernos al menos la de Irak es bastante hay un acuerdo pero no es deseada por ningún elemento del estado iraquí entonces esas capacidades tampoco creo que estén en estos momentos bueno pues bajo a disposición de Estados Unidos para defender a Israel o atacar a Irán en caso de una guerra regional mucho más amplia porque ahora mismo yo considero que la respuesta será únicamente por parte de Israel Alejandro López muchísimas gracias por atender una vez más a la base hasta pronto hasta pronto a todos nos despedimos con Full Metal Jacket uno de los temas de la película del mismo nombre de Stanley Kubrick tambores de guerra hasta pronto un saludo un saludo Gracias.